hola amigos de youtube como están? te doy una vez más la bienvenida a mi canal de welder 1985 saludos a toda la comunidad welder que nos ve a lo largo del mundo y en este vídeo tutorial vamos a hacer pruebas de electrodos de distintas marcas de electrodos siempre me preguntan en los comentarios qué marca de soldadura me recomiendas? qué soldadura usas tú? ahora vamos a hacer una comparación de distintas marcas de electrodos que hay aquí en el mercado en Chile así que sin nada más que decir vamos a soldar bueno en esta oportunidad vamos a probar estos tres tipos de electrodos son el mismo electrodo son 6011 de 332 de diámetro o 2,4 milímetros en el núcleo de diámetro vamos a probar el electrodo marca indura uno marca HIP y otro MIH vamos a ver si tenemos alguna variación en la calidad en los cordones o si es más difícil o menos difíciles y los vamos a probar todos con el mismo amperaje así que vamos a empezar con el electrodo indura ya para todo el electrodo vamos a usar 63 amperes esperemos 63 amperes vamos a probar el electrodo marca indura ya y vemos el resultado con el electrodo indura lo que me pasó la primera vez que nosotros Y que se me cortaba el arco de vez en cuando Yo no sé si será algo normal O será que A lo mejor el electrodo está un poco húmedo Eso de ahí no se preocupen Que ese era un punto de soldadura Que tenía la lámina, la plancha Pero como pueden ver Al menos el cordón se ve homogéneo Porque acuérdense que este electrodo 6011 La apariencia de este electrodo Es como rugoso el cordón Ya vamos a probar el electrodo MIH Ahora vamos a probar el electrodo marca MIH Y vemos El resultado Con el electrodo MIH A mi gusto Es mucho mejor que el resultado Con el electrodo Indura No sé si será porque está húmedo O la máquina está fría No sé Al final vamos a repetir la prueba Con el electrodo marca Indura Pero como pueden ver El cordón quedó bien fusionado Está homogéneo Y el arco no se me cortaba tantas veces Vamos a ver Como nos va con el otro electrodo Ahora vamos a probar el electrodo HIP Ahora vamos a probar el electrodo HIP Y vemos el resultado Con el electrodo HIP Lo que noté con el electrodo HIP Que el arco era como más suave Era más fácil mantener el arco Pero la apariencia de los tres cordones Está bien similar Claro que la primera la vamos a repetir El de Indura la vamos a repetir Ahora vamos a hacer el segundo Intento con el electrodo marca Indura Vamos a ver como nos va a estar Ya ahí vemos el resultado Con la segunda prueba del electrodo marca Indura Me pasó lo mismo que con la primera prueba Se me cortaba el arco Como que quería cortarse el arco Como que la transferencia de corriente No era la óptima No sé si el electrodo estará un poco húmedo Porque igual son electrodos que tenía guardados El único que es nuevo Era el HIP El HIP era totalmente nuevo Este era uno que tenía guardado Que era el MIH Y el Indura también lo tenía guardado Pero como pueden ver Con todas las soldaduras De la marca que sea Pueden obtener buenos resultados Ya Si me preguntan ¿Cuál les recomiendo en cuanto a calidad y precio? El HIP Que es el más económico en el mercado Ya después en segundo lugar Vendría el MIH En cuanto a precio Y ya el más costoso En el mercado es el marca Indura O sea De los que venden De esta gama Porque hay otros electrodos Que son de una gama más alta Que se usa más en la industria En maestranza O electrodos de mayor calidad Que son más caros Pero de estas tres marcas Yo les recomiendo Que puedan usar cualquiera de los tres Cualquiera de los tres Les va a cumplir la función Y van a obtener los resultados Que ustedes esperan ¿Ya? Así que sin nada más que decir Me despido De acá del taller en Sasa Hicimos la prueba del estrodo Espero que este tutorial les guste No olviden suscribirse al canal Y ver los videos completos Para que puedan entender el contenido Me despido Saludos y bendiciones para todos Nos vemos ¡Gracias!